bueno amigos vean esta hermosa sabaleta que salió ahí está grande o sea yo nunca en mi vida había atrapado una sabaleta de este tamaño si había visto por ahí que la sacaban bastante grande mucho más grande que éstas pero pues es mi primera vez y estoy muy muy emocionado vamos a proceder a liberarla para que se reproduzca y siga creciendo y bueno recuerden que estamos en un parque nacional de así se me va de aquí de colombia y bueno hay que incentivar a cuidar estas especies ahí va